Hey Michael, tenemos una llamada de la garzota. Ah ya, ponmelo a ese cliente, ñaño, que la cosa está dura, mi bro, de la plena. Ya que haré Barbie, todo bien, tráeme dos elefones, ñaño, ahorita mismo. Lo mismo de siempre. Si no tienes como irte a las joyas, o a la garzota, o a sauces, no importa. Llama ya al taxi amigo fantástico. Y dejo mi tarjeta, traiga suelto para la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!